Hola ¿Quieres para acá? Hola Hola Acá se va a decir Mori Tampoco está acá la de mi rogar a Mori Si, ven a ver ¿Por qué? No, pero no No, pero no No da la calle No, pero no Tampoco está en un bar que no Sí No, pero yo No 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 Gracias por ver el video.